El Ejército no ha intervenido, está únicamente la Policía Municipal, la Delegación de Vía de Pozos, el Sistema Estatal de Protección Civil, una parte del elemento de la CONAVOR, porque también la CONAVOR viene a los otros 6 años que tiene que estar, que tiene que ir a los lados. ¿Para cuánto se puede tener que ir a los lados de este lado? Bueno, mira, todo depende de las expresiones, de las posibilidades que se puedan ver en los lados. Se le puede meter toda la misión que tiene que ir a la área, aquí necesita los helicópteros para el transporte, en la zona de la parte, porque son 6 horas de camino y no es 6 horas de camino, y el esfuerzo avance, es importante que el helicóptero, para que la gente, el equipo, que realmente llegue a 3 posibilidades, para que sea en la base de la competencia. ¿Es el nuevo incendio, algo más intenso de los que se han presentado? No, yo creo que el más intenso, ahorita lo vemos un poquito más, porque ya está más parte de la Copa del Cerro. Hay algunas líneas que apuntan juegos, esperamos que se puedan reposar el día de hoy, y de esta manera evitar que el avance sea más. ¿Es el tercero en la Sierra de San Miguelito? Es el tercero, si podemos hablar que sí, es el tercero. ¿En cuanto a recursos no ha sido difícil, porque como en uno de los que se han presentado, ¿es el tercero? ¿Han sido suficientes? No, 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 yo creo que es importante aclararlo, ¿no? Es el tercero, ¿no? Lamentablemente no hay todavía una decisión en cuanto a las obligaciones y responsabilidades en este tipo de compasas de incendios forestales, y creo que sí ha habido una timidez en cuanto se refiere al ingreso, el apoyo de recursos y herramientas y el aspecto financiero. Yo creo que sí es importante desde el punto de vista, en el momento de cualquier inicio de un juego de esta naturaleza, deben de meterse todos los recursos disponibles y todos los apoyos necesarios para poderlo indignar en una forma rápida y en el punto más corto. ¿Se tiene una estimada?